El popular youtuber conocido como Profe Julio, que cuenta con cerca de 4 millones de suscriptores en su canal, por primera vez visitó la ciudad de Pasto en el marco de la implementación del proyecto Escuelas que Aprenden. Muy feliz de estar acá por primera vez en la ciudad de Pasto y de haber sido parte de este evento, del lanzamiento del programa Escuelas que Aprenden de la Fundación Terpel, entonces súper complacido y gracias a todos acá en Pasto por recibirme de manera tan especial. El Profe Julio, mediante su canal en Youtube, se ha convertido en una gran propuesta de educación alternativa, que ayuda a complementar los conocimientos impartidos de forma tradicional en el aula de clases. El objetivo de mi trabajo es brindar material de apoyo para estudiantes, profesores, padres de familia, en todo lo relacionado con matemáticas y física, digamos dos asignaturas que históricamente han sido consideradas como difíciles, como aburridas. Entonces, bueno, tratar de mostrarles otra cara y destacar su utilidad, su importancia para la formación no solamente académica, sino también profesional. El popular youtuber destacó que lo importante es compartir conocimientos de calidad y siempre enfocados en mejorar la calidad educativa del país. Lo que se trata es de aprovechar al máximo los recursos que tenemos al alcance, ¿no? Un teléfono celular, bueno, luces de apoyo, caseras, un tablero, unos marcadores. Realmente allí no hay una gran inversión de dinero ni equipos muy sofisticados. Básicamente se trata es de querer compartir un conocimiento y una experiencia con toda la comunidad que quiere aprender a través de internet. El profe hizo una invitación a todos los niños y jóvenes nariñenses a que se suscriban a su canal y lo sigan en todas sus redes sociales. La invitación es para que visiten mi página oficial www.julioprofe.net Allí están los accesos a mis redes sociales, mis canales en YouTube, Julio Profi, Julio Profi Net, para que se suscriban, para que activen la campanita y, bueno, que aprovechen al máximo este contenido que es para que fortalezcan sus conocimientos y avancen con éxito en su proceso de formación académica.